ahí están amigos bienvenidos a talletutoriales de nuevo en esta ocasión continuando con los upgrades que estamos haciendo a la Les Paul vamos a hacer una prueba de sonido entre el lo que fue el puente de hueso y el puente de plástico cuál fue la diferencia de sonidos va a ser algo rápido en los sonidos porque en realidad lo único que sentí yo y en el cambio fue bueno mejor se los dejo que está la escuchen vamos a ver bueno amigos pues aquí estamos de nuevo aquí está la prueba esta era la cejilla de plástico que traía aquí se alcanza a ver los los hoyitos del plástico el plástico se ve bien pero es una secuela de de hueso es mucho mejor aquí tuve que hacer la adaptación para que quedara bien 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 acertado el hueso porque si no no tendría caso entonces así está ahora vamos a ver cómo queda la prueba de sonido primero con la cejuela de plástico y ahora ya con la cejuela de hueso no 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz